Pero el verano ha sido inmejorable, todas las noches frescas, no ha habido olas de calor muy importantes, quitando a primeros de agosto unos días, pero siempre con noches frescas, amplitudes térmicas muy altas, una primavera muy lluviosa, es un año de libro, hasta los secanos están exuberantes, están mucho mejor que los regadios. Y entonces yo creo que al final 2018 será una de las añadas míticas, ya está siendo una de las añadas míticas en muchas zonas, como en Champán, de Madrid para abajo creo que va a ser una añada mítica, donde no haya afectado las tormentas seguro.